¡Hola, suiteros! Para los que no me conozcáis, yo soy Ava Sweet y en el vídeo de hoy voy a hacer una rutina de noche con este nuevo bebé rebón de aquí, que como veis se parece muchísimo a Kylie, pero no es Kylie. Es el mismo kit, que es Chase, y lo ha pintado mi madre para un envío. Entonces, antes de que se vaya, pues voy a hacer una rutina de noche con ella y así veis mejor todos sus detalles. Antes de nada, os quería enseñar el trajecito que lleva, que como sabéis lo ha hecho mi abuela entero. No le he puesto los zapatos todavía, pero mirad, lleva la capotita, esta blusita con volantes y la braguita. Y es como una tela así de florecitas. Y mola un montón porque es el que os digo que es reversible. Entonces se le puede poner también por el lado de color blanco. Y el gorrito pues igual. Le voy a quitar el gorro para que le veáis el pelo. Se ha despeinado un poco como es una rutina de noche. Ahora le voy a dar un baño, así que después ya la peinaré y os enseñaré cómo queda el injerto del pelo. Voy a dejarla aquí, en la silla, y mientras me voy a ir a preparar el baño. Los ganadores de los vídeos anteriores son... Si tú también quieres un saludo en uno de mis vídeos, tienes que responder a la pregunta secreta que está escrita en los comentarios. La respuesta está escondida en el vídeo. Y yo saludaré a las 5 primeras personas que respondan correctamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora la voy a envolver con esta toalla. ¡Gracias! 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 Ya está limpita, así que ahora le voy a dar la cena. Aquí tengo el biberón. y me acabo de dar cuenta de que no me acuerdo si quería pendientes o no quería pendientes entonces si los quiere ahora después se los pongo pero le voy a poner el pavero que mirad va a juego, es súper mono acabo de mirarlo y sí que quiere pendientes así que ahora cuando la vayamos a empaquetar se los ponemos pero quería enseñaros el certificado porque es diferente al mío al que yo tengo de Kaeli porque Kaeli es de los primeros kits entonces es de la primera edición y es como otra foto y pone primera edición y este es diferente, este es ya de la segunda edición, o sea de la edición abierta y nada pues es de otro color ah vale, o sea Kaeli sí que viene numerada porque es de la primera edición y esto ya no viene, es como todos iguales ah vale, pues esa es la diferencia que Kaeli tiene un numerito que ahora mismo no me acuerdo cuál es de mil unidades, mil quinientas creo que había y estos ya son pues todos iguales entonces, ah claro, esa es la ventaja de la primera edición mira, ¿veis? el mío es este es el de Kaeli que viene con una foto de un prototipo y este con un kit en blanco y prototipo es de Jackie's Little Honey Babies y bueno, pues por detrás dice prácticamente lo mismo pero está como con otra tipografía y ya está ah, y también aquí está firmado por Bonnie Brown y en este no y ahora la voy a meter en la cunita te di toda mi caja descunches y coges esa chau chau